No lo digo, lo digo con buena onda, eh Si, de feo usted no podría ni hablar Por eso los feos usamos más todas Se está debatiendo cómo matarlo Fuertes aplausos para el Team de Terror Aquí, estos cuatro monstruos Estaban viendo ahí cómo lo matabas Cómo no, dijo a ver cuál es la mejor manera Cómo voy a, evito manchar el piso, por ejemplo Después tengo que limpiar, es un garrón Matar gente no es fácil Uno después tiene que limpiar, pasar el trapo Pasar lavandina es buena, ocultar el cadáver